¡Oh, Dios, que aracales y Dios! Liturgia de las Horas Laudes Solemnidad de la Natividad del Señor Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona A Cristo, que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Igno Hoy, grande gozo en el cielo Todos tienen Porque en un barrio del suelo Nace Dios Qué gran gozo y alegría tengo yo Mas no nace solamente en Belén Nace donde hay un caliente corazón Qué gran gozo y alegría tengo yo Nace en mí Nace en cualquiera si hay amor Nace donde hay verdadera comprensión Qué gran gozo y alegría tiene Dios Amén Salmo 62 Antífona ¿A quién han visto, pastores? Hablen, cuéntenoslo ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido Y a los coros de ángeles Alabando al Señor Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿A quién han visto pastores? Hablen Cuéntenoslo ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido Y a los coros de ángeles Alabando al Señor Aleluya Cántico de Daniel Antífona El ángel dijo a los pastores Les anuncio una gran alegría Hoy les ha nacido el Salvador del mundo Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos El ángel dijo a los pastores Les anuncio una gran alegría Hoy les ha nacido El Salvador del mundo Aleluya Salmo 149 Antífona Hoy nos ha nacido un niño Que se llamará Dios Poderoso Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy nos ha nacido un niño Que se llamará Dios Poderoso Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 1 A través de muchas etapas Y de muchas maneras Habló Dios en otro tiempo A nuestros antepasados Por ministerio de los profetas En estos tiempos Que son los últimos Nos ha hablado por medio de su Hijo A quien ha constituido heredero De todas las cosas Y por quien creó los mundos Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Los confines de la tierra La han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Revela su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres Que ama el Señor Aleluya Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Le sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Aleluya Preces Glorifiquemos a Cristo Palabra eterna Del Padre Engendrado Antes de los siglos Y nacido por nosotros En el tiempo Y aclamémoslo Diciendo Que se goce La tierra Señor Ante tu venida Cristo Palabra eterna Que al venir al mundo Anunciaste la alegría A la tierra Alegra nuestros corazones Con la gracia De tu visita Que se goce La tierra Señor Ante tu venida Salvador del mundo Que con tu nacimiento Nos has revelado La fidelidad De Dios Haz que nosotros Seamos también Fieles A las promesas De nuestro bautismo Que se goce La tierra Señor Ante tu venida Rey del cielo Y de la tierra Que por tus ángeles Anunciaste la paz A los hombres Conserva nuestras vidas En tu paz Que se goce La tierra Señor Ante tu venida Señor Tú que viniste Para ser La vid verdadera Que nos diera El fruto de vida Haz que permanezcamos Siempre en ti Y demos fruto abundante Que se goce La tierra Señor Ante tu venida Con el deseo De que la luz De Cristo Ilumine a todos Los hombres Y que su amor Se extienda Por toda la tierra Pidamos al Padre Que su reino Venga a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios todopoderoso Concédenos que Al vernos envueltos En la luz nueva De tu palabra Hecha carne Hagamos resplandecer En nuestras obras La fe Que haces brillar En nuestra mente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén